¡Hey! ¿Qué pasa chicos? Hoy te traigo un dispositivo para poder convertir tu portátil en toda una estación de trabajo. Si tienes problemas de puertos en tu portátil, no te pierdas este vídeo que te va a encantar. ¡Uf! ¡Alucinante! ¡Vamos allá! Bien, pues ya ha llegado a mi canal este fantástico dispositivo que lo estaba yo buscando. Es el Toben One y en este caso es el modelo UDS-030. La verdad es que, os soy sincero, este es un dispositivo impresionante con unas calidades que parece que lo hubiera hecho Apple. La verdad es que es una pasada en su calidad, sobre todo metálica, porque la verdad es que tiene un acabado impresionante y la gran variedad de puertos que tiene. Bueno, y te preguntarás, ¿y para qué vale este aparato? Bueno, pues ya sabéis que nuestros dispositivos de Apple, tan caros y tan pequeños como son los MacBook, pues resulta que tienen muy pocos puertos. Y si quieres meter más puertos, te suele salir más caro o directamente pasar a gamas superiores. Bien, pues en este caso tenemos este dispositivo que lo que hace es que con un solo cable que conectamos al MacBook, automáticamente el MacBook está alimentado. Y ya le da la opción de tener todos estos puertos que podéis ver en pantalla. Bien, si no te ha quedado claro, es que tú sales de tu casa, te llevas el portátil a trabajar y cuando vuelves le enchufas un solo cable y puedes tener hasta dos monitores como estás viendo aquí a 4K. Y además puedes estar conectando un montón de cables como tarjetas de red, las tarjetas SD para descargar la cámara, USB-C, USB 2.0, USB 3.0, bueno, como veis, toda la gama que estáis viendo en pantalla que os estoy dejando aquí las características de ello. Como ves, esto es una verdadera pasada el hecho de poder llegar directamente desde la calle y convertir todo un setup completo para poder trabajar con, ya os digo, dos monitores a 4K. Es una verdadera pasada. Como veis que estoy probando aquí. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Pues muy importante que cuando compréis este dispositivo, como suele ocurrir con casi todos los de este tipo de gama, en este caso va alimentado y tenéis que tener cuidado también de que la conexión sea europea. Si no, como veis, en la misma casa me ha traído un adaptador para poderlo conectar a los enchufes europeos, en este caso de aquí, de Toledo, ¿sabes? Entonces, bueno, pues ya tenemos aquí para poderlo conectar. Veis que los estoy probando perfectamente este dispositivo y la verdad es que me ha gustado mucho. Pero hay que instalar unos drivers para que funcione. No te preocupes porque ahora mismo te voy a decir exactamente el proceso que tienes que hacer. Bien, nos tenemos que ir al navegador, al navegador que quieras, y ponemos en el navegador Display Link. De aquí lo que vamos a hacer es buscar el primer resultado. Pinchamos en él. Esta es la página oficial de Display Link. Lo que vamos a hacer es bajar un poquito para abajo y vemos los sistemas operativos en los que se puede instalar. En mi caso es un Mac, así que le voy a dar aquí. Y en esta pantalla vamos a bajar y vemos aquí la primera opción para poder descargar la última versión de driver. Pero ojo, estaros atentos a lo que ponen las indicaciones porque puede ser que el driver que me ha pasado a mí primero no vaya a funcionar en mi Mac y necesite darle al más de aquí abajo para desplegar el resto de versiones. Y en mi caso he tenido que instalar la anterior. Tan sencillo como darle al botón Download y aquí bajamos un poquito para aceptar los términos y empieza la descarga a nuestra carpeta descargas del ordenador. Y solo tenemos que seguir el proceso para dejarlo instalado. ¿Y qué opino de todo esto? Pues me parece una pasada de dispositivo. La verdad, es algo que viene encapsulado en aluminio con un acabado muy top. Ya os digo, parece que lo hubiera fabricado Apple. Y es una pasada. La verdad es que me ha gustado, me ha sorprendido mucho la calidad de este fabricante. Por lo cual, 100% recomendado ya que encima es bastante económico. Y lo único importante es que cuando lo vayas a pedir, si lo pides a la casa directamente, venga con un adaptador de corriente porque viene con clavija americana. Con clavija que no es europea. Bueno, espero que te haya gustado este dispositivo. En la descripción tendrás los enlaces y espero que lo compartes con los amigos que sepas que tienen un portátil con pocos puertos. Así que nada, ¿y ahora? Pero, 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 ¿no te has suscrito todavía? Venga, pincha en la cara del tío feo este de aquí y te dejo una lista de reproducción y además un vídeo que es muy interesante. No te lo pierdas, amigo. Hasta luego.